A ver cuándo se nos hace otra vez estar aquí con esta palomilla, estos muchachos están aventados, compa, que vienen desde por allá de esta tesnate. En el rey de la carretera, vienes. Ah, del rey de la carretera. Casi nada. Cruzando playas, montes, bosques y desiertos. Si usted quiere trasplantar mosquitos, esos que pican, que de veras hacen roncha, aquí tenemos para exportar. Por algo van a deservir por ahí. Si se quieren llevar unos poquitos ahí en un frasquito, en una bolsita, se pueden llevar zancudos. Hay que mandarlos. No es extraño. Imagínense un puño de zancudos que los avienten adentro del rey de la carretera ahí en la noche para que le dejen molacha a las orejas, ¿no? Así es. Y allá le picó uno ahí. Ahí está. Zancudos de exportación tenemos aquí. Cuando se anda con los huizapoles, por el rancho lleno de zancudos, que no se mata porque es la misma sangre, estaremos diciendo, pacifistas, masoquistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que los enviaron aquí a... Mañana venga por la contestación que vamos a hacer. Gracias. Gracias.